Muy buenos días. ¿Recuerdas alguna ocasión cuando estabas en la escuela, cuando eras pequeño, cuando jugabas, qué sé yo, con tus primos, a los secretos o que decían, aquel juego que con pistas tenían que adivinar en dónde estaba y que a veces se desesperaban porque decían, es que eso que me dices no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Como el juego de pintamonos o adivínalo con señas que al final hay una frustración y dicen, pero qué tiene que ver lo que dibujaste con lo que tratas de expresar. ¿Te ha sucedido eso? ¿Te ha pasado algo por el estilo que te están dando señas y al final cuando te dicen que era tú dices, pero no tiene nada que ver lo que me dijiste? Es lo que me encanta a mí de las parábolas, porque de una manera tan simplista hay realidades tan profundas y algo parecido le sucedió a los discípulos el día de hoy. En el evangelio vamos a ver que Jesús les dice algo tan sencillo, algo que pudiera ser como una parábola y al mismo tiempo algo tan profundo, pero ellos se quedan viendo lo más exterior y les cuesta adentrarse a lo que Jesús les quiere decir, a lo que Jesús les está revelando. Escuchemos con atención lo que dice el evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Dios, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, esté también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Pareciese que por más que Jesús les quiere hablar de realidades espirituales, por más que quiere Jesús señalarles a que ellos miren muy alto, ellos todavía están mirando el dedo en lugar de mirar la luna, la estrella, el camino. Ciertamente nuestro vocabulario aquí en la tierra es muy pequeño, son solamente signos y las palabras son solamente símbolos que expresan otra realidad. Seguramente para Jesús era muy difícil tratar de encontrar las palabras que pudieran ayudarnos a levantar la mirada a lo más alto y contemplar la realidad espiritual. Jesús les dice, si creen en mí, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean en mí. Eso es lo primero que debemos de tener en cuenta el día de hoy. Si el día de hoy nosotros no tenemos paz, hay que preguntarnos, entonces si creemos en Dios, porque quizás el problema no es la falta de paz, sino más bien la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Si no tenemos fe, si no creemos en Dios, pues ciertamente va a ser muy difícil poder vivir en paz, va a ser muy difícil poder vivir en el amor, va a ser muy difícil poder vivir en las seguridades. Jesús nos dice bien claro, si creen en Dios, crean en mí, no pierdan la paz. Yo voy a prepararles un lugar en el cielo. Todavía es el lenguaje, es un lenguaje muy simbólico. Voy a prepararles una habitación en la casa de mi padre. Ya me imagino a Jesús preparándonos la habitación. No, está hablándonos, obviamente, de la Pascua. Está hablándonos de vivir en el cielo, de contemplar al padre, en la visión beatífica, en la felicidad más profunda, en la experiencia de paz más profunda que podemos experimentar y ni siquiera imaginar, porque es mucho más allá de lo que la imaginación pudiera ver. Si nosotros creemos en Dios, creemos también en el cielo. Creemos también en la visión de la gloria. Creemos en la felicidad. Creemos en el amor. Creemos en la plenitud. Justamente alguien hace poco, dos, tres días, me preguntó eso. Padre, ¿cómo puedo estar seguro de que existe el cielo? ¿Y cómo voy a saber qué es lo que voy a hacer en el cielo? ¿Vamos a trabajar en el cielo? ¿Vamos a cocinar? Me decía esa persona. Le digo, mira, estamos seguros de que existe el cielo porque creemos en Jesús, porque creemos en Dios. ¿Y cómo podemos estar seguros de que creemos en Dios, de que existe este Dios que nos ama? Porque nuestro corazón no miente. Si yo tengo sed de agua, es porque el agua existe. Si no, pues ¿cómo voy a tener sed del agua? Si mi corazón tiene sed de eternidad? Si mi corazón tiene sed de amor, de plenitud, y toda mi vida se está orientando hacia allá, claro que existe. Sería muy necio que negara yo la fuente y padeciera muriendo de sed. Por eso Jesús nos lo dice. Si creen en mí, crean. Crean que les estoy preparando un lugar. No pierdan la paz. Te he compartido en otros momentos que he tenido la oportunidad de celebrar muchísimos funerales, de estar en tantas casas funerarias, en tantas situaciones, en accidentes, en enfermedades, en niños, en viejitos que mueren, en seres amados, en incluso una persona que se acababa de casar, que enviudó. O sea, he estado en tantas, en tantas experiencias y tengo esta seguridad que cuando la familia tiene fe, hay una especie de paz. Cuando la familia no conoce a Dios, es como si todo se acabara, se derrumbara. Si nosotros creemos en Jesús, creemos, creemos que Él nos prepara un lugar y no debemos de perder la paz. Hace poco alguien me preguntó, alguien me comentó, vea, una experiencia tan hermosa, su reflexión no es mía. Esta persona me dijo que entre todas sus amistades, Él podía distinguir actualmente con toda esta pandemia, que los que creen en Dios están tranquilos, que los que no creen en Dios están llenos de temor, de angustia, son los que corrieron a hacer compras de pánico y estaban todos en una actitud apocalíptica. Pero que los que creían en Dios, Él decía, es sorprendente, yo nunca había pensado en eso. Y yo le compartí mi experiencia con los funerales. Yo le dije, es que creer en Dios nos da paz, nos da la seguridad. Y Él me decía, padre, ¿usted no tiene miedo al virus? Le digo, la verdad, no. Yo sé que creo en un Dios y que tengo mis precauciones, pero no tengo miedo. Miedo es otra cosa. Y Él se ríe y dice, yo soy electricista, trabajo con altos voltajes y yo no le tengo miedo a la electricidad, pero sí tomo mis precauciones cuando voy a trabajar con la electricidad, porque sé que la electricidad me puede matar, pero no le tengo miedo. Le digo, pues porque tú tienes conocimiento y sabes, sabes cómo manejar la electricidad. Bien, nosotros creemos en Dios y sabemos que todo está en sus manos. Ahora, cuando Jesús les dice, ustedes me seguirán, ustedes ya saben el camino. Tomás pensaba en un camino a la derecha, a la esquina, ahí donde está el árbol, das vuelta, donde está el semáforo, le sigues derecho. No, el camino es Él. Él, Jesús es el camino. La forma en como Él vive es la forma en como nos está mostrando cómo debemos de vivir nosotros. Aquí es una pregunta muy fuerte. ¿Estamos caminando en el camino? ¿Estamos viviendo en Él? ¿Estamos viviendo como Él nos enseñó a vivir? Porque no se trata de seguir el camino amarillo, se trata de seguirlo a Él, su ejemplo, su testimonio, su forma de vivir, su confianza, su seguridad, su ser. Si no, pues entonces de nada nos sirve saber cuál es el camino si no emprendemos el camino, si no vivimos en Él. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que nos da la seguridad de que Él nos prepara un lugar en donde vamos a poder disfrutar y vivir de la presencia del Padre amado. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que una vez un novicio, un monje que quería aprender el arte de la oración, se desesperaba mucho con su maestro, el monje Labad, aquel místico avanzado en años y en sabiduría, y le decía, Padre, yo creo que usted no nos está enseñando todo sobre la oración, porque yo veo que usted ora tan profundamente y a mí todavía me cuesta. Y aquel Labad le dice al monje principiante, al novicio, le dice, ¿escuchas el canto del ave? Y aquel monje, el novicio le dice, sí, sí lo escucho. Y el Labad le contesta, entonces sabes que no te he ocultado nada. A veces es tan sencillo como un estilo de vida, que nosotros nos lo complicamos queriendo descubrir cosas extrañas. Y Jesús abiertamente les mostraba cuál era el camino. El camino es vivir como Él. Pero nosotros a veces queremos ver otras cosas o nos detenemos mirando el dedo, mirando al maestro de la oración, en lugar de mirar y contemplar a Dios. En lugar de lanzar nuestra mirada y ser y buscar ser como Él, queremos ser como el maestro que nos enseña a orar, en lugar de buscar a Dios. En lugar de mirar la estrella, miramos el dedo. En lugar de disfrutar el canto del ave, tratamos de buscarlo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No busques más. Si crees en Él, entonces camina en Él. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!